Viva las noticias, te acompaña a diario, de seis a nueve en la mañana. Viva las noticias, la verdad en su radio. Monseñor Juan Carlos Cárdenas, muy buenos días, obispo auxiliar de Cali. Sí, muy buenos días. ¿Nos escucha bien, monseñor? ¿Cómo no? Bueno, antes, yo tengo una duda, monseñor. Usted es de Cartago, ¿no es cierto? Sí, señor. Y me excusa la pregunta, usted trabajó en medios de comunicación en Cartago, ¿no es cierto? Más o menos, sí, señor, porque no solamente en Cartago. Sí, sí, es que ese nombre me trae a la memoria a una persona, no sé si será la misma, Juan Carlos Cárdenas, que nos colaboró mucho en aquella Radio Impulso de Don Cristóbal de los Ríos. ¿Sí? Sí, 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 claro. ¿Pariente cercano, pariente de Diego Parra? Primo hermano, ¿cómo no? Ah, ahora sí me acuerdo, claro. Nos colaboró muchísimo y también Diego Parra, que en paz descanse. Sí, es que ese nombre me da como muy familiar, como muy cercano y después nos colaboró mucho en RCN, también haciendo notas desde el norte del baile. Pero dígale, colega, por periodismo, no por obispo. No, yo también ya tengo mi cabecita medio pelada. Yo creo que de pronto... Están que lo canonizan. De pronto me beatifican. Monseñor, bueno, el tema es otro y me disculpa que haya hecho la introducción antes, pero me alegra saber que una persona que conocí hace muchos años, no va a revelar la edad de él porque él es muy joven, por supuesto, ha estado en los medios de comunicación y sabe mucho de comunicación. Monseñor, ¿cuál es la posición de la Iglesia en torno a este debate que se ha armado sobre las cartillas de promoción de diversidad o de género en Colombia? ¿Cuál es la posición de la Iglesia? El Instituto de Cali, tanto el Instituto de Cali, tanto el Instituto de Cali como nosotros, los periodistas auxiliares, hemos producido ayer un comunicado a la opinión pública donde, precisamente, hacemos un llamado a revisar nuestra convivencia y rehacer nuestros pactos de respeto a la diferencia y a la semestranza y a la dignidad e igualdad de las personas. En medio, en el marco de todo esto, indicamos a coexistir como un logro, ¿no? Coexistir, participar tiene que ser un logro de la sociedad que también tiene que darse en el ambiente escolar, la sana convivencia. Y también estamos resaltando que para ello es prevenir toda su acción, prejuicios, tolerancias hacia cualquier ser humano, independientemente de su individualidad y personalidad. No obstante ello, sin entrar en detalles de una movilización o de una iniciativa que ha venido del pueblo, es una institución popular, nosotros lo estamos manifestando, sí nos parece que no unos manuales de convivencia, porque los manuales de convivencia los preparan los colegios, sino un documento que está disponible en la Internet, que tiene los escudos y logos institucionales del Ministerio Nacional, del ONU y otras organizaciones internacionales, nos parece que repasan un poco los límites tratando de exponer una determinada visión de la identidad sexual humana que resulta ser absolutamente conflictiva y no por eso. Monseñor, buenos días. Hablando y haciendo referencia a lo que usted estaba hablando y diciendo con respecto al respeto, incluso el pontífice, el papa Francisco, ha dicho también que todos los homosexuales o toda la comunidad LGTBI es incluso bienvenida a la iglesia y pueden obviamente por ser seres humanos pueden asistir y no por eso ser excluidos ni siquiera de la religión católica, ¿por qué ser excluidos entonces en las mismas instituciones educativas en donde les dicen si pueden ir con un uniforme o no? Incluso hace poco salió el fallo de una joven Kim Zuluaga de Medellín en donde el rector la hizo retirar del colegio, ahora sale el fallo en donde la corte afirma que ella tiene derecho a graduarse y a pertenecer a la institución. La iglesia no excluye a nadie. Si ustedes leen bien el documento, el comunicado, tanto de la conferencia episcopal como el que hemos sacado aquí, por ninguna parte estamos tratando de excluir a nadie, sino de un profundo respeto. Estamos en un punto en particular y es tratar de imponer una visión de la identidad sexual. Porque una cosa es que haya personas que tienen una orientación sexual que respetamos. Otra cosa es que se trate de imponer un tema ideológico con respecto a la identidad sexual. Por otro lado, también entendemos que tratar estos temas son bastante delicados, sobre todo en niños y niñas que no tienen capacidad para resistir y entender profundamente temas. Muchas gracias, Monseñor Obispo. No, muchas gracias a ustedes. Permítanme abusar de su identidad solo para decir una cosa última y es que la estudiosidad de Cali no ha invitado a participar a la gente de la marcha. Estamos respetando la iniciativa de las personas, esta visión de las personas que van o no a la marcha. Y hemos invitado específicamente a educadores, padres de familia, asociaciones educativas y estudiantes a estar vigilantes y cooperar activamente en la construcción de los manuales de convivimiento escolares. Pues muy amable y es oportuna esa precisión que usted ha hecho. Muy amable, Monseñor. Feliz día. Muchas gracias.